Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un Super NES que no enciende, ahorita vamos a platicar al respecto, pero antes que nada les quiero pedir una disculpa porque no he subido material y es porque he estado en proyectos de preservación o de software que no se prestan a documentar en video, o han sido proyectos de hardware demasiado elaborados que no he terminado y documentarlo sería muy difícil, pero ¿por qué suele ser las tomas? Si no sale bien, si no logro nada, pues es problemático. En este caso, el Super NES que no enciende, el eliminador de corriente ya se propone y funciona en otros aparatos, si no también se puede medir evidentemente con un multímetro que dé el voltaje adecuado, pero este no es el caso. Entonces, lo primero que necesitan es un desarmador con una punta Gamebit, que es esta, se los muestro aquí en un acercamiento. Es un Gamebit de 4.5 milímetros, es el que se utiliza también para los cartuchos de Genesis y es el que se quita los tornillos de abajo del Super NES. Ya me tomé la libertad de quitarlos, aquí lo pueden ver, este es uno de ellos, y bueno, aquí lo tenemos abierto, déjenos les muestro aquí en el interior del Super NES, el punto que nos interesa es este fusible que está aquí. Esto es un fusible. Este fusible está ahí para proteger al Super NES en caso de que haya una descarga, un corto, un falso, o un voltaje más alto, un amperaje más alto del que se espera. Este fusible lo más probable es que esté fundido. No se recomienda que lo sustituyan por un cable. Evidentemente funcionaría, pero eso causaría que a la larga, si vuelve a pasar ese corto por el cual ya se fundió, probablemente se echa a perder la consola en lugar de nada más el fusible. Por acá tenemos unos fusibles que ahorita les voy a mostrar, pero primero les voy a enseñar cómo diagnosticar si el fusible es el problema. Lo primero sería, este, con multímetro, que puede variar el modelo que tengan, lo pueden poner en continuidad, que es generalmente lo que tiene indicado esto de acá, sonido, que lo que hace es que cuando tengo un multímetro y pongo las dos puntas en contacto, hace un beep. Este beep indica que hay continuidad entre las partes. Por ejemplo, si pongo aquí un multímetro de continuidad entre este metal, ¿no? Que eso, este, bueno, resulta evidente. Lo que vamos a ver es si el fusible deja pasar electricidad. Entonces lo ponemos de los dos lados y no tenemos nada de sonido. Y lo invertimos. No tenemos nada de sonido. No es un diodo, pero vale la pena verificarlo de los dos lados. Entonces no hay sonido. Evidentemente el fusible está dañado. Otra manera de probarlo, si su multímetro no tiene continuidad, lo pueden poner en el voltaje o si tiene autorrango, pues mucho mejor. Yo lo estoy poniendo en 20 volts. Y conectan el iluminador de corriente del supermés al poder. Ponen la punta de tierra, la negra, en algún lugar donde tengan tierra. Y ponen acá en el voltaje. Y nos está marcando, déjenme mover el multímetro para acá, para que lo puedan ver. A ver si se alcanzará en la misma tona. Ahí está. Entonces pongo acá esta en la tierra. Pongo el multímetro aquí. Y me da que me está mandando 14.40 volts el iluminador de corriente. Y del otro lado tengo cero. En otras palabras, la corriente está quedando aquí. No está pasando acá. Que va al regulador, que es este 7805, que es típico. Esa puede ser otra pieza que se daña. Entonces, efectivamente el fusible está dañado. Ya lo sabemos. Les voy a enseñar fusibles de repuesto que tenemos aquí. Son fusibles de 1.5 amperes. Estos los pueden conseguir. Estos los compré en el aire hace mucho tiempo, pero debe de haber en varios lugares. El fusible es de la forma es distinta. Dejen de zoom. Pero su funcionalidad es la misma. Es un fusible de 1.5 amperes que se va a fundir si vuelve a ver una descarga. Y lo único que voy a hacer es desoldarlo. Y voy a soldarlo nuevo. Bien, ya que estamos de regreso. Dejen, les muestro este superlato. Que no está conectado. Aquí está el fusible nuevo. Ya está en su posición. Los cables ya están también en su posición para que no estorben. Vamos a proceder a conectarle el cable RGB y la fuente de poder con control. Y ahorita prendemos la capturadora para ver si todo funciona. Le vamos a poner un juego. Y ahora tengo preparadas las suites 40p. Aunque no es precisamente un juego, pero va a ser la suite de pruebas. Y vamos a prenderlo. Dejen, entro acá en la capturadora. Todavía no hay señal. Ahí está. Capturando. Ok. Ahí estamos. Bien, ya tenemos señal de video. Ya está funcionando. Ahí tiene el supermes. Ahorita vamos a comprobar un par de cosas. Las cosas que les había comentado. Dejen, les pongo un scrolltest. Para que no esté tan aburrido. Ahorita les pongo un juego. Esta es una suite que yo programé para hacer pruebas de video. De formatos de video en supermes y en otras consolas. Por ahí les dejo el link. Vamos a dejarles. Digamos que les por ahí carguen de fondo en lo que les muestro las otras cosas. Aquí realmente lo único que voy a hacer es una demostración. De, bueno, que el fusible está funcionando, ¿no? Pero lo cual es, este, evidente ya. Ahí vamos a correr. Voy a estar capturando. Bien. Le voy a poner un voltaje. Aquí estamos. Entonces, bueno, agarro tierra. Y agarro acá en el fusible. Y tenemos, déjenme, la pongo de una manera que esté un poquito más cómoda esto. Y que ustedes también vean el resultado del multímetro, ¿no? Y creo que está bien. Se pueden ver las dos cosas. Entonces, me pongo aquí en tierra. Y me pongo en este lugar. Y tenemos 11.28 ya con la carga, ¿no? Son 14 sin carga. Y nos está dando 11.28 la fuente de poder ya con carga de los dos lados. Porque evidentemente ya está pasando la corriente. Hay una pequeña caída, si se dan cuenta, en el fusible. Es 10.9. Y antes del fusible, 11.2. Interesante. Acá tenemos el input del regulador. Que tiene los 10.9. Y el output está del otro lado. No quiero hacer un corto. Le paso a este lado. Y ahí está. 4.95 volts. Que es lo que nos da el regulador. El 7805 es lo que es. Es convertir este, el voltaje a 5 volts de entrada. Pues bueno, eso es todo por el momento. Espero este, yo sea de su grado. Y nos estamos viendo pronto. Gracias. 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 Gracias.